¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Vegetariana. Hoy les traigo una deliciosa receta. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un delicioso puré de champiñones. Los ingredientes que necesitamos son 1 taza de tofu, 10 champiñones, 2 centímetros de cebolla puerro, 1 pizca de orégano, 2 cucharadas de salsa de soya, 1 cucharada de aceite, 1 cucharada de nueces, sal marina al gusto y agua en cantidad necesaria. Este puré de champiñones que vamos a preparar es muy fácil de hacer, muy rico, porque lo pueden utilizar para ponerle la base de un sándwich, para untarle a las galletas, a las tostadas, como base de una pizza. Es muy, muy variada todas las formas que podemos usarlo. Entonces vamos a empezar arreglando los champiñones. Aquí ya tengo unos peladitos, pero aquí tengo uno para mostrarles cómo se pelan los champiñones. Debemos quitarle primero esta partecita y luego con el cuchillo vamos tomando y vamos sacando la cáscara, porque los champiñones no se deben lavar. Ellos son agua, tienen mucha agua y al ponerle agua, al lavarlos, entonces lo que vamos a hacer es que los llenamos de más agua y nos van a quedar oscuros, nos van a quedar muy deshidratados y no van a ser tan ricos. Entonces, así, toman de acá y tiran acá para que salga la cascarita. Si tiene tierrita acá en el tallito, se la quitan así con el cuchillo y los pelan así, vean cómo queda de bonito, cómo cambia. Es la mejor forma de limpiarlos y de estar seguros, pues, que estamos consumiendo los champiñones bien limpios. Vamos a cortarlos en tajaditas, porque ahora los vamos a saltear y los vamos a procesar para hacer el puré. Pero para ello le vamos a poner cebolla puerro para acentuar más el sabor de los champiñones. Le vamos a poner orégano, le ponemos sal marina, si tienen el gomacio ya preparado, recuerden que hemos hablado en otros programas, donde hemos tratado la macrobiótica, que hacemos el gomacio que es la sal de sésamo. Si quieren de pronto ver ese programa, pueden entrar en YouTube, buscan Hogar TV Channel y ahí van a encontrar la receta del gomacio y de otras recetas que se hayan perdido. Pero hoy le vamos a poner sal marina. Es mejor utilizar la sal marina que la sal refinada ayudada. La sal marina nos aporta muchos minerales que necesita el cuerpo. Es la mejor sal. O si tienen la sal rosada del Himalaya, también la pueden utilizar. Bueno, aquí ya sacamos todas las rodajitas de los champiñones. Y las vamos a poner acá para saltearlas con la cebolla. Mientras se calienta la sartén, voy a cortar la cebolla. Le ponemos un poquito de aceite. Vamos a usar aceite prensado en frío, que es el mejor aceite, es el más saludable. Este es de ajonjolí. Si van a usar un aceite de oliva para saltear, deben estar seguros que sea resistente a altas temperaturas. Porque no todos los aceites de oliva se pueden calentar. Tiene que ser para freír o resistente a altas temperaturas. Eso es lo que dice ahí en el frasquito cuando ustedes lo vayan a utilizar. Bueno, vamos a poner la cebolla. Y vamos a agregar los champiñones. Si le agregamos sal a los champiñones, ellos empiezan a deshidratar y van a soltar mucho líquido. Entonces todavía no le vamos a poner la sal. Mientras tanto, vamos a cortar el tofu. Recuerdan que el tofu es queso de soya. Vamos a cortarlo en cuadritos. Y todo así porque ahora lo vamos a procesar. Vamos a agregarle el orégano. Le pueden poner otra especia si quieren, otra hierbita, otro sabor. Esta es una idea del orégano, pero si no les gusta le pueden poner tomillo, laurel. Le pueden poner cúrcuma. Pueden ir poniendo todos los ingredientes o los condimentos que a ustedes les gustan. Bueno, aquí le voy a agregar la salsa de soya. Y le voy a agregar el tofu. En este punto como lo tenemos, lo podrían dejar también así. No hacerlo puré, sino utilizar los champiñones así con el tofu y con la cebollita y las nueces. Y les quedaría una forma diferente de servir los champiñones. Entonces esta receta tiene estas dos formas de servirlos. Entonces los invito a que la preparen de las dos formas para que ustedes vean cuál les gusta más. Y mientras tanto les voy contando nuestras redes sociales. Estamos en www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos para todas las personas interesadas en comer de una forma saludable. Estamos también en Facebook. Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y también en nuestro canal de YouTube nos buscan como Hogar TV Channel. Ahí van a encontrar todas las recetas que hemos preparado aquí para que ustedes, como muchas personas que han venido, hagan su cuadernito de La Lunada Cocina Saludable y tengan ahí todas las recetas para que las puedan practicar muy fácil. Bueno, vean qué rico se ve esto. Ahí ya tenemos listo. Voy a agregarle muy poquita sal, porque la salsa de soya, aunque yo uso una salsa de soya que sea baja en sodio, en todo caso tiene un poquito, entonces no le ponemos mucha sal. Voy a apagarle. Tenemos que dejar enfriar un poquito para poderla poner acá en el procesador. Y procesamos. Este puré lo podemos guardar en un frasquito, si les sale bastante, para que lo tengan en la nevera aproximadamente por unos 5 días les dura en muy buen estado, para que lo vayan untando sobre lo que quieran, sobre el sándwich. Si le van a mandar a los niños un sándwich al colegio, qué rico que le pongan un purécito de champiñones. Y que ustedes mismos, pues, se inventen muchas formas de utilizar este rico puré. Así solo también es rico, sobre unas papitas, sobre una yuca. Es muy, muy delicioso. Entonces, vamos a ponerlo acá en el procesador. Y vamos a procesar. ¡Listos! Entonces, las nueces todavía no se las vamos a poner, sino al final para que se sienta el tropezoncito. Vamos a mover para que se procese muy bien. Seguimos. ¡Listos! ¡Listos! Si necesitamos, le podemos poner un poquitico de agua, para que se nos haga un poquito más cremoso. Y seguimos procesando. En este momento, le voy a agregar las nueces. No para que se trituren mucho, sino para que se integren bien con este puré. Ya lo tenemos listo. Entonces, vamos a servirlo aquí, en esta tacita. Vean lo rico que se ve. Es muy, muy cremoso. Para que ustedes se deleiten probando esta delicia de puré. Los invito a que lo preparen y que nos envíen la foto para mirar todas las delicias que ustedes van a preparar en su casa. ¿Listo? Bueno, vamos a ponerle aquí una ramita de perejil para darle colorcito. Lo podemos servir así, ponerlo en la mesa para que cada uno sirva la cantidad que quiera. Y ya, tenemos todo listo. Bueno amigos, espero que se contacten con nosotros en nuestra página www.lalunada.com O en Facebook, que nos escriban y nos envíen sus fotos. Estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. También los invito a que visiten nuestro canal de YouTube para que vean este programa y todos los que hemos emitido en el canal nos encuentran como HogarTVChannel. Pues un placer estar con ustedes y espero que en otra oportunidad me acompañen y que sigamos preparando la deliciosa comida vegetariana. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!